Ven a visitar Simapán, sin lugar a duda uno de los mejores destinos de Hidalgo. Y finalmente descubrí la historia de la encarnación. Estas son las ruinas de una punidora de acero. Y para cerrar, con broche de oro. Un atardecer romántico desde el Cañón de los Maramones. La fiesta no podía esperar, la vinoteca es el lugar de moda y lógico, tenía que venir. Súmate a nuestras redes sociales. ¿Qué esperas? Ven a disfrutar de Simapán.